Denuncian maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quienes mantienen bloqueada la Secretaría de Educación que no hay ninguna autoridad que se haya acercado con ellos para iniciar un diálogo ante la falta de pago para nueve docentes señalando que antes de llegar a esta medida de manifestación las autoridades no les hicieron caso, así lo está declarando la maestra Jocelyn Rentería Ninguna autoridad educativa o estatal se ha acercado a dialogar a ver por qué estamos con estas acciones el por qué ellos ya lo saben, tenemos un año siete meses exactamente sin salario trabajando en nuestras aulas, como lo hemos repetido, atendiendo a nuestros alumnos, atendiendo a nuestros padres porque es nuestra responsabilidad, como maestros, verdaderamente maestros que somos y estamos aquí exigiendo un salario ya de vengado, un salario que ya nos corresponde por derecho ¿Por qué por derecho? No tenemos ni siquiera un documento donde nos diga que nosotros estamos dados de baja estamos firmando documentos, estamos entregando calificaciones, trabajando normalmente firmando entradas y salidas a nuestros centros de trabajo y la autoridad hasta la fecha no nos ha respondido No soy ningún irresponsable al encabezar el cierre de las oficinas de la Secretaría de Educación y exigir el pago de los sueldos retenidos para los docentes, solo queremos una respuesta de las autoridades declaró Antonio Jiménez Tenemos 28 horas aquí seguidas y ninguna autoridad, ninguna, repito, de la Secretaría, del gobierno, de donde sea han venido a dialogar con nosotros, cuando nosotros queremos un diálogo y lo estamos pidiendo desde el anterior no podemos andar escondiéndonos tras las cámaras y diciendo que yo no quiero hablar aquí está Antonio Jiménez en lo personal y en lo particular ayer también decirles, hubo situaciones donde personal de ahí enfrente y algo responsable del ingeniero Sáenz él se brincó la barda a extraer documentos de ahí del despacho del señor Calderón no sabemos si eso es más importante que lo que traemos nosotros ahora, ¿qué nos quieren fincar? responsabilidades a título personal hacia mí pues aquí estoy, si al día de mañana, no sé, pudiera venir un abogado a embargar a una situación así porque han venido hasta padres de familia a pedir sus uniformes cuando él dijo que el día último de septiembre estas situaciones iban a estar finiquitadas pues hay más situaciones y muchas regulares aquí principalmente el día de ayer él no estuvo aquí dando la cara como tendría que darlo porque aquí es un centro de trabajo entonces esas son verdaderas irresponsabilidades yo con los compañeros no ejerzo una situación de telepatía mental ni los tengo controlados ni amenazados con pistolas o sea, aquí están los nueve compañeros ahora dicen, pues que digan, yo me sostengo a los hechos aquí estamos, venga, lo esperamos no nos vamos a ir hasta que nos solucionen esta parte para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres les informa Roberto Silva Díaz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.